Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de HTML, en este vídeo vamos a ver los atributos de data, atributos que podemos indicar dentro de etiquetas HTML para guardar valores, para guardar datos dentro de ellas. Vamos a ver cómo se utiliza, cómo se puede asignar dentro de una etiqueta HTML y cómo podemos obtener esos valores utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Para ello vamos a crear dentro de la carpeta intranet un nuevo HTML file al cual voy a llamar atributos data, así simplemente este nombre. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero voy a explicarte un poco de teoría. Los atributos de data para poder almacenar datos dentro de etiquetas HTML es algo que está introducido de forma digamos oficial en HTML5 y está soportado por todos los navegadores modernos, pero algunos navegadores antiguos antes de la llegada de HTML5 no reconocían los atributos de data, pero se hacían algunos digamos que artificios para poder utilizarlos. Por ejemplo, la etiqueta de imagen img que ya hemos visto, esta etiqueta tiene un atributo source, el cual nos indica dónde se encuentra la imagen que queramos importar, pero no tiene un atributo value como tal. Sin embargo se puede asignar y algunos navegadores lo reconocen, pero esta no es la forma correcta de hacerlo. Esto es digamos que un recurso que se vino usando, pero ahora con HTML5 ya no debería hacerse así. Deberíamos utilizar los atributos de data para poder guardar valor dentro de las etiquetas y recuperarlo más adelante con JavaScript, utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Bien, vamos a borrar esta parte y vamos a ver cómo se hace realmente. Por ejemplo, voy a crear un párrafo que tenga este que es un párrafo. Ese va a ser el texto. Le vamos a poner un ID que hemos visto para qué se utilizan los identificadores. Por ejemplo, mi párrafo. Así se va a llamar y dentro vamos a utilizar data guión y por ejemplo vamos a ponerle autor y dentro de comillas dobles voy a poner mi nombre. Bueno, el nombre de mi canal como autor de este párrafo. ¿Cómo funciona el atributo data? Lo que tengamos después del guión de data y el guión, en este caso autor, es el nombre de la data en sí y el valor al cual apunta es el texto que tengamos acá, que puede ser un texto, puede ser un número que posteriormente lo convirtamos a número, pero se va a albergar en una primera instancia como texto. Podríamos entenderlo también de esta manera. Data punto asterisco, data perdón guión asterisco. El asterisco reemplaza a cualquier cosa, cualquier nombre de data, de atributo data que deseamos pasar. Entonces siempre tiene que ir la palabra data guión y cualquier cosa. En este caso autor y apunta a esa referencia hacia un valor y con esto ya estaría. Sería suficiente. Vamos a ejecutar este archivo. Simplemente vamos a ver un párrafo que lo podemos ver aquí. Este es un párrafo. No hay nada nuevo ahí, pero lo que vamos a hacer ahora es poder obtener el valor del autor, este texto de aquí, utilizando JavaScript. Aprovecho en recordarte que tengo un curso de JavaScript que vengo desarrollando, aparte de un curso de la librería jQuery. Ambos están en la descripción de este vídeo. Son complementarios al curso de HTML y posteriormente también haré un curso de CSS, de lenguaje de estilos, de hoja de estilos en cascada. Te invito a que los veas. Están en la descripción del vídeo, de este vídeo y son totalmente gratis. También espero que si hasta este punto te está gustando este vídeo y el curso en general, me apoyes con un like, te suscribas y si en caso el vídeo te parece muy bueno, lo puedas compartir. Eso me ayudaría mucho. Bien, vamos ahora a utilizar aquí una etiqueta de script para poder ejecutar código JavaScript. Esto no es parte de HTML en sí, no es parte del curso, pero es complementario, como te digo, y es inevitable que si te dedicas al desarrollo web vayas a ver JavaScript. Es totalmente inevitable, es totalmente necesario y de hecho tiene que ser así. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona JavaScript. Vamos a tener aquí una variable llamada párrafo que va a ser igual a document.getElementById y vamos a indicar el id que es mi párrafo. Lo que estamos haciendo en esta línea, justo en la línea 11 de nuestro código, es guardando en esta variable párrafo el elemento párrafo, toda esta etiqueta p. ¿Cómo lo estamos obteniendo? Mediante su identificador. GetElementById es una función que nos permite obtener un elemento por identificador. El identificador es mi párrafo, es justamente el que estamos indicando. Bien, ya tenemos aquí en la variable párrafo el elemento y lo que vamos a hacer es un console.log. Vamos a hacer de párrafo, párrafo.dataset, que nos permite sacar la data punto autor. Ahí estaríamos accediendo a este valor porque estamos obteniendo la data específicamente el autor. Vamos a ver si esto es cierto. Ejecutamos este archivo. Bueno, podemos también en el navegador haberle dado F5 y aquí a simple vista no vemos nada, no vemos ningún cambio. Para ello tenemos que acceder a la consola, a la consola en la cual podemos ver código JavaScript para este caso. Para ello tenemos que dar o clic derecho, inspeccionar, clic derecho sobre cualquier parte, inspeccionar o también pulsar la tecla F12, que es la opción que yo recomiendo y prefiero. Voy a ver aquí en esta parte, voy a acercar un poco, aquí veo la consola y veo justamente ese valor, uscocron 2010, que es el nombre de mi canal, es el atributo autor que ha pasado con la etiqueta data. Podemos ver que la línea de la cual procede es la línea 12 del archivo atributos data.html. ¿Cuál es la línea 12? Justamente es la línea de aquí, en la cual nosotros estamos haciendo una impresión en consola de ese valor. Párrafo, que es el elemento, la etiqueta P que estamos obteniendo. Accedemos a dataset, que es todo su conjunto de datos que están guardados y punto autor para poder acceder a este valor en específico. De esa manera es como lo podemos hacer. ¿Podemos tener solamente un valor o guardar solamente uno? No, podemos guardar varios. Por ejemplo, voy a tener un segundo, data, guión, líneas, por ejemplo, cuántas líneas tiene este párrafo y vamos a indicar que una, tiene una línea solamente. Entonces vamos a poder acceder mediante esta vez ya no autor, sino líneas, para poder acceder a ese valor. Vamos a regresar al navegador, f5 y puedo ver el cambio en esta parte. Puedo ver el nombre de mi canal, que es el atributo de data autor y también uno, que es el atributo líneas de la data, que está siendo guardada, está siendo albergada dentro de la etiqueta P, la cual nosotros hemos podido recuperar utilizando un bloque de instrucción de JavaScript en esta parte. Esto es algo muy útil cuando desarrollas una aplicación web grande. Es útil poder utilizar el paso de valores a través del atributo data de una etiqueta HTML. Es algo muy útil y que seguramente puedes utilizar mucho y sacarle mucho provecho. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que hasta este punto te esté gustando este curso de HTML. Nuevamente te recuerdo acerca de mis cursos de JavaScript y de jQuery, los cuales puedes encontrar en la descripción de este video. Espero que te haya servido, que cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas la puedas dejar en la sección de comentarios de abajo. Regálame un like, suscríbete, eso me ayudaría muchísimo y espero verte en los siguientes videos de este curso, de mis demás cursos y de mi canal. Gracias por estar aquí. Aprovecho en recordarte que puedes encontrar el código fuente de este curso, de los otros cursos que vengo desarrollando en mi canal y algunos proyectos adicionales en GitHub. Búscame como busco Chrome. Podrás encontrar los repositorios de cada uno de ellos. Te dejo el link directo en la descripción de este video. Puedes ver aquí los repositorios de todos los cursos que vengo desarrollando y algunos proyectos más. Si lo deseas también, puedes seguirme. Te lo agradecería mucho. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.